¿Qué tal amigos de todo el país? Muy buenas tardes, como siempre un gusto poder acompañarlos en el noticiero popular de RTP, periodismo sin sensacionalismo, donde usted junto a nosotros tendrá lo más destacado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Soraya? Buenas tardes. Querida Lore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con un frío bárbaro, qué manera de hacer frío, hay que abrigarse, no hay otra. Amigos, arrancamos con nuestros titulares. El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, informó que los opositores ya no tienen pretextos para bloquear los proyectos económicos después de que la Asamblea, bajo la dirección de Andrónico Rodríguez, aprobara la conclusión del mandato de los magistrados. El gerente general de la gestora pública afirmó que no existe ninguna hipoteca sobre los fondos de pensiones, destacando que en la pasada gestión se lograron ganancias superiores a los 14 mil millones. Además, esperan mayores rendimientos hasta el 7% en el futuro, asegurando una sólida gestión de los recursos de los jubilados. El bloqueo en Yapacaní alcanza su sexto día, mientras que los pobladores intensifican sus acciones y cierran válvulas de combustible, exigiendo la aprobación del proyecto, el financiamiento para la construcción de una carretera en el norte integrado cruceño. Pueblos indígenas y comunicadores de cinco países se unen en el Foro Social Panamazónico de Bolivia para demandar la protección de la selva amazónica en un acuerdo histórico con 1.200 representantes presentes. La urgencia es detener el exterminio de la biodiversidad en esta región vital del planeta. Situación del país Presidente Arce habló de conflictos sociales y economía del país Ratificó que intereses políticos intenta perjudicar la gestión Pidió a la ciudadanía no asustarse ante la subida de precios de algunos productos y garantizó la seguridad alimentaria El presidente Luis Arce Catacora atribuye la escasez de dólares a un ataque especulativo, sin embargo garantiza la provisión de la divisa norteamericana. No se está hecho porque la dirección que estaba tomando era que poco a poco se iba a ir estabilizando, estabilizando el dólar en nuestro país. Lamentamos que nuevamente la política esté dañando la economía del país y el bolsillo de las y los bolivianos. Pero aquí yo quiero que el pueblo boliviano esté completamente seguro. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la normalidad, no solamente en el dólar, sino en todos los mercados de nuestro país. Tenemos un compromiso con el pueblo boliviano. Nuestro gobierno ha estado muy sólido y muy claro en que nos ha tocado la etapa más dura de la economía nacional. Enfrentar la pandemia, enfrentar los indicadores que he mencionado al principio de esta conferencia de prensa y ahora la exacerbación. El presidente Luis Arce ha revelado que Rusia va a gestionar ante países productores de petróleo abastecimiento para Bolivia. También hemos aprovechado nuestra visita a la Federación Rusa para hablar del tema de los hidrocarburos líquidos y por ellos hemos podido conversar y hemos acordado que Rusia va a coadyuvar en la gestión de abastecimiento de combustibles para nuestro país. Este anuncio lo hace el primer mandatario, Luis Arce Catacora, en momentos en los que se presenta una sobredemanda de hidrocarburos en el mercado interno que se manifiesta en largas filas de vehículos en surtidores. Eso quiere decir que va a poner todos sus buenos oficios en Rusia para que todos los países productores de este importantísimo combustible va a poder ser adquirido por nuestro país y por lo tanto de esta manera vamos a garantizar el abastecimiento de los hidrocarburos líquidos en nuestro país. Sin embargo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos incrementó la oferta y garantizó la provisión de los combustibles, incluido el gas licuado de petróleo. Momento de revisar y actualizar información sobre este tema desde Santa Cruz, ya que parlamentarios justamente se pronuncian sobre los conflictos anunciados en el país. Creemos insta al presidente a resolver los problemas económicos, mientras que el MAS acusa a los sectores movilizados de desestabilizar el gobierno. Yo creo que va más por el tema de desesperación, tiene una desesperación el de poder llegar a cubrir o a cumplir su mandato, que creo que nadie, en especial los políticos, creemos de que se le acorte su mandato, más al contrario, creemos de que se dedique a resolver los problemas grandes de nuestro país, como es el tema de la economía. Efectivamente, todos los exfuncionarios, exdirigentes que manejaban el chapare, son los que están convulsionando el país con único fin, de volver a tomar el poder, y esto ya no le interesa al pueblo boliviano, al pueblo boliviano le interesa que sigamos trabajando, que sigamos avanzando, que se siga recuperando la economía, pero sin embargo, vemos del otro lado, que el mensaje que nos dan es lastimosamente de destrozo y que se vienen malos días, porque el paralizar la economía le afecta al pueblo boliviano, le afecta al que trabaja el día a día, y no a los que en este momento están bloqueando o a los que se han servido durante 14 años de gobierno. Efectivamente, yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Cada día, los arsistas están quedando solos. En la sesión del pasado día jueves 6 de junio, varios de los más acérrimos seguidores de Luis Arce Catacora, varios legisladores, quiero decir, estuvieron presentes en la sesión, respaldando y apoyando la aprobación del proyecto de ley 075, porque entienden que los autoprorrogados no pueden continuar, ni este país puede ser manejado a través de sentencias, autos ni declaraciones constitucionales, y menos con autoridades no elegidas en el marco de la Constitución y que han dictado una declaración constitucional para beneficiarse. El ministro de Planificación del Desarrollo informó que son más de 920 millones de dólares bloqueados en la Asamblea Legislativa. Estos recursos permitirían una mejor situación del país. Desde el gobierno nacional seguimos trabajando para poder dialogar, para poder construir consensos y de esta manera también avanzar, para poder mantener la estabilidad social, la estabilidad económica, ante un escenario internacional muy complejo y desafiante. Tenemos más de 920 millones de dólares que están bloqueados en la Asamblea Legislativa y lamentablemente, a pesar de las medidas de presión que puedan llegar a tomar a través del bloqueo o a través de este cierre de válvulas en una planta de yacimientos, nosotros como órgano ejecutivo y como lo explicaba el presidente el día de ayer, hemos recibido la solicitud de poder gestionar el financiamiento de esa carretera que es de la red vial departamental y a partir de ahí hemos gestionado ese financiamiento, hemos logrado concretar el financiamiento, hemos logrado suscribir el contrato y hemos mandado la ley y ya está en la cancha de la Asamblea Legislativa poder tratarla y discutirla para poder posteriormente aprobarla y de esa manera que se puede iniciar la ejecución de este importante proyecto. Vamos viendo que se ha ido manteniendo, digamos, Bolivia en lo que es la senda del crecimiento económico. El dato del año pasado del crecimiento nos lo ratifica con un 3.1% de crecimiento económico que se ha tenido el año pasado. Nosotros vemos que nos vamos a mantener ahí en la senda del crecimiento económico y también nos vamos a mantener en esta coyuntura internacional compleja y desafiante con cierta estabilidad de precios. RTP, presente en el décimo primer FOSPA, Bolivia. RTP, la comunidad de la vida, siempre hace hincapié en temas relacionados con el medio ambiente. Tenemos un contacto especial. Ángel Lozano ha viajado a este lugar, hasta Rurre Navaque, para hacer esta cobertura especial para RTP. Entablamos contacto con Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Un saludo cordial hasta Rurre Navaque. Gracias, Soraya. Un saludo a toda la gente que nos sigue esta mañana. Mañana, y obviamente el compromiso con la defensa de la naturaleza de RTP, la comunidad de la vida, es vigente. Es por ello que estamos acá, en Rurre Navaque, para participar en este décimo primer evento del FOSPA, el Foro Social Panamazónico, que nos motiva a asumir una defensa y conciencia de la preservación de la Amazonía. Estamos con Pablo Solón, quien también está articulando todos estos movimientos para informarnos sobre ya el inicio prácticamente que se ha dado hoy, Pablo, de los cuatro ejes temáticos, ya poniendo en marcha lo que es el décimo primer FOSPA. Efectivamente, el onceavo Foro Social Panamazónico arrancó esta mañana con gran éxito. Cuatro ejes temáticos tuvieron conversatorios en cuatro diferentes lugares en Rurre Navaque y en San Buenaventura. Los ejes son el eje de pueblos indígenas, el eje de la madre tierra, el eje de extractivismos y alternativas, y el eje de mujeres. Son temas muy importantes y hemos visto que la participación de los pueblos indígenas va a ser fundamental. Por hoy han llegado varios representantes de varias comunidades de otros países también. Efectivamente, tenemos de Bolivia una participación mayoritariamente indígena, probablemente que supera a las 600 o 700 personas, pero también tenemos delegaciones indígenas y de organizaciones sociales de Brasil, de Surinam, de Guyana francesa, de Guyana, de Colombia, de Ecuador, de Perú. Es decir, tenemos representantes de toda la Panamazonía que están aquí en San Buenaventura y Rurre Navaque. Pablo, si bien el trabajo ya se ha iniciado en los ejes temáticos, para hoy a las 5 de la tarde de septiembre es una marcha que va a oficializar prácticamente este evento donde van a participar cientos de activistas, pueblos indígenas de San Buenaventura a Rurre Navaque para dar precisamente el inicio tal vez oficial. Efectivamente, la marcha por la vida en la Amazonía va a iniciarse a las 5 de la tarde y va a partir desde San Buenaventura hacia Rurre Navaque. Aquí habrá un acto de inauguración con más de mil personas y esto va a dar un nuevo impulso a los debates y a las visitas in situ porque lo nuevo de este onceavo Foro Social Panamazónico es que mañana nos vamos a ir a las comunidades, a discutir con las comunidades en su terreno, con su problemática, para a partir de ahí construir estrategias para defender y salvar la Amazonía. Lo que hoy día se ha planteado muy importante, por ejemplo, vino el alcalde de Palos Blancos y dijo nosotros nos hemos declarado territorio libre de minería y llamamos a que los otros municipios también se declaren territorios libres de minería. Así podemos hacer un gran encuentro de territorios libres de minería, de deforestación y poner un dique de contención a esto que está contaminando nuestros ríos. El objetivo es, creo que común, asumir defensa consciente de lo que es la Amazonía. Estamos a tiempo para preservar este bosque tropical tan importante no solamente para el occidente y también para el oriente. Totalmente. El otro gran tema de discusión aquí va a ser cómo reducimos la deforestación y los incendios este año porque el año pasado rompimos récord. Llegamos a más de medio millón de hectáreas de bosque primario con cicatrices de quema y este año el objetivo es cómo baja esto. Ya los pueblos indígenas, por ejemplo, la organización de los chimanes y mosetenes del pilón laja se han reunido para tomar medidas y evitar que ocurra lo mismo que pasó el año pasado. Que los chaqueos no se hagan sino cuando ven que hay condiciones para hacerlos y si no inmediatamente estos no se efectivicen y habrá una vigilancia de todo el territorio para que esto sea realidad. Lo mismo se está discutiendo en otros lugares y el objetivo es no tanto declaraciones por parte del FOSPA sino acciones, acciones que cambien la historia de la Amazonía. Agradecemos Pablo por tu participación nosotros también estaremos haciendo parte de cobertura de este evento y durante la mañana también a nuestra llegada hemos podido recabar algunos datos hemos hablado con doña Miriam Parriamo que ella es la presidenta del CENIMAR que nos ha informado también la expectativa que tienen los pueblos indígenas no sé si desde allá desde el estudio central podemos ir con esas impresiones de la vicepresidenta precisamente de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia que hemos tenido esta mañana para hacer una cobertura adecuada respecto a lo que es el FOSPA por favor adelante estudios RTP presente en el décimo primer FOSPA Bolivia Doña Miriam ya se están llevando a cabo las reuniones previas y también se han instalado ya los ejes temáticos Sí, muy buenos días primeramente agradecida estamos acá felices porque ya empezó el trabajo el trabajo que tanto esperábamos los cuatro ejes que se está trabajando se está llevando ya adelante y la participación de las mujeres estamos muy contentas ya se ha inaugurado el eje de cuatro que es participación de las mujeres la casa de la resistencia de las mujeres entonces donde estamos tratando diferentes problemáticas en la casa de mujeres tenemos ahí el problema cambio climático estamos hablando de tema minería estamos hablando la participación de las mujeres la vulneración de los derechos y también el cuerpo de la mujer no se toca y el tema del agua entonces creo que es algo muy importante que se está trabajando como mujeres y hay mucha participación de los nueve países que nos están visitando ya hemos tenido como le digo la inauguración pero esta tarde es la inauguración general y también se realizará una marcha desde San Buenaventura hasta Rurrenavaque para poder empezar el evento en ese sentido los pueblos indígenas van a tener un rol muy fundamental porque va a ser mediante ellos que se pueda conocer la problemática como está afectando todos los factores en la Amazonía justamente no hay mayoría participación de los pueblos indígenas porque se ha trabajado mucho en el PREFOSPA tanto de organizaciones y tanto de las mujeres especialmente como confederación la Cenamit ha hecho un encuentro el 2023 entonces este trabajo ha resultado muy bien entonces ahora los pueblos indígenas están presentes ¿para qué? para poder presentar sus problemáticas de vulneración de los derechos la contaminación a los ríos estamos trabajando y esperamos que salga buen resultado ¿para qué? para llevar las conclusiones a diferentes gobiernos porque todo lo que está pasando es a nivel nacional internacional nuestros hermanos que vienen de diferentes países están sufriendo los mismos problemas entonces crisis climático vulneración de sus derechos empresas que están ahí metidos esclavizando a los indígenas entonces tanto a mujeres creo que es un tema muy importante que se va a llevar es momento realmente de poder presentar nuestras problemáticas y de hacer escuchar nuestra voz y por qué no decir como mujeres porque como mujeres siempre hemos estado en la resistencia en la lucha y en el cuidado del medio ambiente y la amazonía Bueno esa fue la participación de las mujeres también durante esta mañana hemos podido recabar información con los pueblos indígenas que son los que sienten en primer impacto respecto a la crisis climática también el tema de la minería y un tema fundamental el tema del agua la escasez de agua está afectando a la población de Uchupiamonas precisamente quienes han llegado también con una comisión para denunciar esta falencia los ríos y los ojos de agua han reducido drásticamente el nivel de las aguas esto está generando mucho perjuicio en las 700 familias que conforman este pueblo indígena adelante con la información porque con la sequía del año pasado crisis climática nos está afectando en la reducción de los caudales de los ojos de agua en los caudales de los ríos en toda esta temporada desde que podía ver en todo el trajín del tiempo no habíamos visto secar los arroyos pero el año pasado ha secado y nuevamente van a volver a secar ¿ha sido considerable el descenso de las aguas? bueno nosotros no podemos hacer digamos un trabajo pero si hemos dado un informe para que tengan una información concreta las instituciones como quizás la parte del ministerio también hemos tenido muchos otros informes que el año pasado en su momento le hemos dado sin lugar a dudas del pueblo San José de Chipamón son más de 700 habitantes que se están viendo perjudicados porque al reducir las cuencas de agua y los ojos de agua esto digamos dificulta el suministro para ustedes para el consumo para sus animales y también para sus cosas diarias exactamente y estamos sufriendo por la falta de agua en la misma población porque es bastante reducido y entonces tenemos que estar como suministrados por horas ¿el agua es potable? ¿cómo es la situación? es potable y por eso hemos visto que el lujo de agua de donde viene el caudal de nuestras tuberías ha bajado bastante y entonces lo único que nos quedó es suministrar por horas o por días máximo por zonas ahora también esto influye en la pesca porque muchas familias pescan para su subsistencia ¿esto también afecta? sí está afectando porque los arroyos van secando y los peces están muriendo y eso hemos dado parte también al cuerpo de guardaparque para que ellos puedan ver y bueno no sé pues cuál sería el mecanismo para liberar estas cosas pero un poquito muy complejo cobertura especial de RTP con Ángel Lozano desde Rurrenavaque toda esta semana Ángel vamos a estar contigo presentando diferentes notas y mostrándole a la población lo que está ocurriendo en este foro panamazónico Ángel muchas gracias ok así es Oraya estaremos dando información también en nuestros espacios informativos hasta el lunes estaremos reflejando toda esta información y estaremos reflejando también la necesidad la preocupación de los pueblos indígenas respecto a la crisis climática y todos sus efectos que está generando esta situación bueno con ese informe nosotros retornamos con ustedes a este estudio central muchísimas gracias querido Ángel en directo desde Rurrenavaque vamos a estar toda esta semana mostrándoles todo lo que ocurra en el lugar nos vemos una pausa enseguida retornamos Paz a Lima a partir del próximo 3 de julio un vuelo internacional que va a salir de La Paz es un vuelo que hará La Paz-Lima los días miércoles viernes y domingo lo haremos en la hora de la tarde 18.30 aproximadamente para que el pasajero que salga de La Paz llegue a Lima y tenga todavía posibilidad de aprovechar tiempo en Lima ese día y por otra parte el pasajero que va a tomar un vuelo de conexión de Lima hacia Europa hacia Estados Unidos pueda también tener todo el tiempo y seleccionar una cantidad muy grande de vuelos que llegan a Lima y salen de Lima por otra parte el retorno lo haremos a primera hora del día es decir en horas de la madrugada porque esperamos que lleguen los pasajeros que vienen desde Europa que vienen desde el norte del continente para poderlos traer a Bolivia sin que tengan la necesidad de quedarse a dormir en Lima para tomar un vuelo al día siguiente entonces es precisamente pensando en la comodidad del usuario paseño o del que visita La Paz que hemos puesto este vuelo de esta manera así que esperamos que sea aprovechado por quienes tienen interés en viajar a través de Lima o viajar a Perú o viajar a Lima El Cine Center estrena la nueva película animada Intensamente 2 donde van a estar mezcladas todas las emociones y obviamente seguramente usted va a ir a verla con la familia ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Cine Center porque hoy es la premiere de la tan esperada película Intensamente 2 acompáñenme Claro que sí bienvenidos a Cine Center en esta oportunidad estamos en la band premiere de Intensamente 2 en esta película vamos a poder conocer un poco más de Riley y todo lo que pasa por su mente con nuevas emociones que entran en el mapa y una película increíble para conocer un poco más de un adolescente de 13 años bueno se va a encontrar disponible en formato 2D 3D en las salas VPN en el formato Atmos acá en La Paz esta película se encuentra disponible a nivel nacional y va a estar en cartelera a partir del jueves 13 de junio pueden comprar sus entradas en www.cinecenter.com.bo nuestra app Cine Center Bolivia o en boleterías así que los esperamos en Cine Center el mejor entretenimiento en el mejor ambiente ya lo saben como siempre el Cine Center votando la casa por la ventana los esperamos a partir de este 13 para que puedan disfrutar de la película Cierre de válvulas y cerco a los pozos Yarará X1 y X2 reducirá la producción de gas y petróleo y afectaría el suministro energético del país Pobladores demandan la aprobación de crédito para la construcción de la carretera Campo Víbora con la ruta de Veje Troncal Esperan que el presidente de la Cámara de Diputados Israel Waitari convoque a sesión y la Asamblea viabilice su demanda La solución del conflicto registrado en Yapacanía está en manos de la Asamblea Legislativa Los legisladores deben aprobar un crédito internacional carretero Los que no están cumpliendo son los de la Asamblea Legislativa que nos tienen acostumbrados a no aprobar ninguno de nuestros proyectos de ley Entonces a nosotros nos llama enormemente la atención que se esté bloqueando una carretera donde el problema está resuelto ¿Qué se necesita? Que la Asamblea lo apruebe en diputados en senadores y que se empiece a construir la carretera es lo único que falta ¿No? Entonces por lo tanto actitudes como cierre de válvulas ya va en otro sentido miren ustedes ahí al único que perjudican ellos creen que al gobierno le van a perjudicar cerrando válvulas no porque como hemos mostrado que va a ocurrir si no producimos en esos campos la poca gasolina y el poco diésel que vamos a producir de esos campos no va a haber y otra vez vamos a tener el problema del abastecimiento y luego van a decir que el gobierno es el culpable como ha sido la estrategia de todo este tiempo Seguimos revisando información sobre este mismo tema ya que los pobladores de Yapacaní justamente han intensificado su protesta esto al momento de cerrar las válvulas del pozo Yarará X2 advirtiendo con medidas aún más drásticas si no se aprueba el contrato para la construcción de una carretera en la región Israel Marquina dirigente local dio un plazo de 24 horas el presidente de la Cámara de Diputados Israel Guaitari para aprobar el proyecto señalando como principal responsable Marquina afirmó que la radicalización de la protesta es en respuesta a la indiferencia gubernamental y que la situación podría empeorar si no se cumplen sus demandas el presidente del estado Luis Arce cuestionó la medida en una conferencia de prensa argumentando que el cierre de las válvulas estaría afectando principalmente al pueblo boliviano al reducir la producción de hidrocarburos líquidos un trabajador del pozo de Yararara también se ha manifestado al respecto señalando justamente lo que estará sucediendo y las medidas que se estarán radicalizando bueno pero conozcamos cuál es el pronunciamiento por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos justamente a lo que le estábamos mencionando hace unos instantes YPFB informa a la opinión pública que la toma y cierre de válvulas de los pozos Yarara X1 y Yarara X2 generaría un impacto en la producción nacional y una pérdida diaria de 306 mil bolivianos la reducción de la producción de gas y petróleo puede afectar el suministro energético del país y su capacidad de cumplir con contratos de exportación entre otras consecuencias operativas se puede generar una pérdida de presión y productividad de yacimientos daño a las formaciones corrosión y deterioro de equipos e irrupción de la prueba de producción lo que traería graves consecuencias en desmedro de los ingresos para el país la estatal petrolera además ha llamado al diálogo con los sectores movilizados y a disponer acciones de presión que afecta el bienestar del país se aplican las acciones penales que correspondan en caso de que ingresen a los predios y dañen la infraestructura cambiamos el rumbo de la información el presidente de la cámara de diputados Israel Waitari anunció que en las próximas horas se van a agendar proyectos de vital importancia para diversas regiones del país Rocio Vía nos tiene más información gracias buenas tardes informarles en el panorama político que el presidente de la cámara de diputados Israel Waitari ha señalado que la oposición no tiene pretextos para aprobar los proyectos económicos en la cámara Vaca toda vez que en la sesión convocada por Andrónico Rodríguez se ha aprobado la ley de conclusión de la gestión de los magistrados si vamos a convocar a una sesión en cuestión previa queremos tratar primero 75 ahora no va a haber seguramente cuestiones previas vamos a extrañar ese famoso 73 75 en la sesión no es cierto no hay pretexto entonces consideramos de que cuál va a ser el criterio al final nosotros aplaudimos también son son colegas diputados de las distintas fuerzas políticas aplaudimos también aprobamos con ellos todo tipo de proyectos esta tarde la comisión mixta de constitución estará retomando la sesión para la selección de magistrados la oposición evistas y arcistas denuncian que no se quiere sesionar lamentablemente los diputados del MAS deciden no dar corum estando acá deciden no dar corum para que no avancemos entonces son buenos para salir y cubrir prensa pero no para asumir su responsabilidad con el país el país nos pide a gritos que retomemos el proceso de preselección de altas autoridades judiciales y la mala voluntad de algunos asambleístas hace que no avancemos están acá y ellos estando aquí deciden no dar corum entonces hemos tenido que suspender para una vez más para las cuatro de la tarde sería la tercera convocatoria que estamos haciendo a comisión mixta nosotros habíamos convocado para las nueve y no asistieron los colegas no llegaban hasta las nueve y media y arrancamos las nueve y media y lamentamos de que hemos llamado a la lista llegaron menos cuarto para las diez y en ese sentido nosotros suspendimos dimos un cuarto intermedio simplemente fueron temas de coordinación los que generaron que exista un desfaz de minutos para que nuevamente vean la oportunidad de suspender el inicio de la sesión de la comisión mixta el ánimo de todos nosotros es poder concluir este proceso de preselección nos hemos reunido con el presidente de la comisión mixta y le hemos señalado de que necesitamos dar oportunidad a los postulantes para que puedan emitir sus reclamos con relación a algunos actos que ellos consideren inapropiados el senador Hilarion Mamani pedirá a la cámara de senadores la dispensación de trámite el tratamiento de los contratos mineros estamos evaluando la parte técnica la parte legal a mi me preocupa yo soy del sector minero y yo le estoy exigiendo que apruebemos de unos dólares por todo en estos momentos voy a pedir a los hermanos senadores quizás plantearnos cuarto intermedio y posteriormente tratar con dispensación no se vamos a ver este tema porque la parte legal la parte técnica es por culpa de los diputados del año pasado en su comisión del hermano Ajpi se han hecho vencer y ahora de la misma manera vencidos nos mandan ahora dice que los diputados estamos todavía en tiempo me parece nos quiere hacer pisar palito a nosotros y no puede ser así aquí tienen que cumplir con toda la normativa correspondiente eso es por eso los diputados arsistas ahorita ¿quién es el presidente diputados? inoperancia nos mandan vencidos dando dos tres días hasta siete días ¿qué vamos a hacer en eso? 13 horas con 40 minutos en nuestro contacto nacional hasta Santa Cruz en este 12 de junio imágenes que corresponden a la avenida Cañoto y Ayacucho bueno ahí se anuncian paros movilizaciones para el próximo lunes por parte de Transporte Pesado vamos a conocer si se va a realizar o no se lo vamos a consultar a Jimmy ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes Lorena buenas tardes a todo el país el transporte pesado internacional y de Santa Cruz han manifestado de que no han sido convocados a la reunión del día sábado con el presidente del estado es por ello que han ratificado el inicio de bloqueos de carreteras a nivel nacional a partir del día lunes está haciéndose la burla del sector movilizado creo que es necesario señor presidente que piense a ver el sector movilizado son los camioneros ellos están pidiendo una reunión no los otros tal vez ellos tendrán sus problemas son lamentablemente lo están volviendo políticos porque esas personas que firman esos documentos lo han proclamado al presidente están en su derecho están en su justa reivindicación pero los problemas del país económico social merecen también atención se ha confirmado está confirmado porque no ha llegado ninguna nota de invitación al sector movilizado nosotros como transportistas ¿por qué estamos reclamando? porque nos estamos quedando sin trabajo los importadores ya no importan ya no hay plata para comprar afuera ya no vienen los comestibles las materias primas entonces por ende nos estamos quedando sin trabajo y los precios en el mercado están subiendo los exportadores están en la misma la gente aquí en el comercio ya no hay plata no pueden ir a hacer un giro de 100 dólares hacia el exterior el gobierno está invitando a la gente que no está movilizado ustedes han visto nosotros todo el tiempo hemos estado movilizados por las preocupaciones que tiene el transporte pesado no solamente es una preocupación para el transporte sino es para toda la población pero no nos han invitado los han invitado a sus afines que la gente que nunca ha salido a las movilizaciones ellos están haciendo acuerdos a nombre de nosotros y creo que eso está molestando más a los transportistas es por eso que las emergencias siguen si el gobierno no formalmente no hace una invitación el lunes estaríamos saliendo a las calles bloqueando y cerrando fronteras el gobierno tiene que ser claro cuáles son las políticas que se van a venir adelante que no tienen que mentirle a la población entonces creo que aquí el gobierno está utilizando a gente que no es de transporte eso está molestando bastante como sector transporte la emergencia continúa y vamos a seguir nomás en las calles Cambiamos de información la dirección de recursos naturales de la gobernación reporta tres incendios activos en el departamento más de 1.177 focos de calor para esta jornada y 9.900 hectáreas afectadas por el fuego para el día de hoy focos de calor registrados 1.177 focos registrados tenemos tres incendios en el departamento uno en el bloque pimiento del parque Otukis en la provincia de Elmanbush el cual ha sido controlado ya en estos momentos se está realizando monitoreo del lugar algunas labores de liquidación en algunos en algunos de los bordes de este lugar y tenemos otro incendio que se ha presentado en la misma provincia pero esta vez en el lado de Puerto Bush a este se va a desplazar una cuadrilla de bomberos forestales de la gobernación también y va a ser reforzada también con una cuadrilla de la dirección de gestión de riesgo del grupo de rescate del COED para poder hacer las evaluaciones respectivas y luego tomar las acciones que requiera esta situación por otra parte tenemos en la provincia de Ángel Sandoval en el municipio de San Matías otro incendio en un lugar llamado Comunidad Totora en este lugar está una cuadrilla de la gobernación de bomberos forestales de la gobernación haciendo reconocimiento y preparando las estrategias para poder darle atención a este incidente por incendios forestales que también presenta la misma característica que es transfronterizo y se está nadando en zonas de Pantanal entonces de acuerdo al informe que tengamos se van a tomar las acciones siguientes respecto a esto por el momento al monitoreo que está haciendo nuestro sistema de alerta temprana SATIF el monitoreo satelital el incendio se encuentra aislado en esa zona al medio o bloqueado por dos lagunas que tienen una gran manituno las superficies afectadas en el parque nacional o en el bloque de pimiento se han presentado hasta el momento nueve mil novecientas hectáreas en este lugar Dolena es la información más destacada de Santa Cruz retorno con usted hasta la sede de gobierno perfecto gracias a Jimmy como siempre un gusto que nos acompañe seguimos el viceministro de defensa social informó que 40 municipios sufren elevación de temperaturas debido al cambio climático en ese sentido se ha emitido una alarma naranja una alerta naranja por ascenso de temperaturas que rige hasta el 14 de junio en 40 municipios en Santa Cruz 15 municipios en Pando 14 y en el Beni 11 el viceministro de defensa civil dijo que esta elevación de la temperatura se debe al calentamiento global del planeta señalo que en cada región varía por lo menos en dos grados Bolivia hay un incremento entre 1 1.5 y hasta 2 grados de temperatura de lo habitual si en la región del Chaco la temperatura llegaba hasta 35 38 grados quiere decir que va a llegar hasta los 40 o 41 grados es decir en función de las características de cada una de las regiones en la Chiquitanía bordeaban alrededor de los 35 grados 36 grados de manera que los incrementos de 1 2 o 3 o 1.5 grados va a ocasionar obviamente un incremento sustancial también señaló que existe un incremento de focos de calor en todo el territorio nacional de acuerdo con el sistema integrado de monitoreo de bosques se registraban 2.863 zonas afectadas es en el departamento de Santa Cruz donde se concentra la mayor cantidad de casos seguidos de Beni y La Paz el problema no es el fuego el problema es el mal manejo del fuego que se hace muchas veces en ese sentido el pequeño productor el mediano y el grande el pequeño ganadero el mediano y el grande todos hacen uso del fuego porque es una práctica ancestral ahí no está el problema el problema está cuando el pequeño el mediano y el grande utilizan el fuego originan incendios para camuflar un chaqueo ilegal eso es lo peligroso de los 2.863 focos de calor 231 estarían en áreas protegidas nacionales 46 en áreas protegidas departamentales 9 en áreas protegidas municipales entre otros que viene más adelante hay hipoteca no hay hipoteca en el fondo de pensiones que dice el gerente al respecto se lo vamos a contar al volver aguardenos y lo habíamos anunciado el gerente de la gestora pública asegura que no hay ninguna hipoteca de los fondos de pensiones la pasada gestión se habría logrado ganancias por más de 14 mil millones de bolivianos y se espera mayores rendimientos hasta del 7% en un año de gestión los fondos han crecido en 14 mil 613 millones de bolivianos o lo que es lo mismo 2 mil 130 millones de dólares para ponerlo en simple lo que hemos invertido son 200 millones de dólares en bonos del Banco Central de Bolivia a una tasa del 6,5% que es la tasa más alta en los últimos 10 años de este tipo de instrumentos en ese sentido esto nos permite diversificar el riesgo establecer una adecuada estructura de inversiones pero también por primera vez los fondos del sistema integral de pensiones desde su creación están invirtiendo en mercados internacionales hemos invertido 50 millones de dólares a una tasa del 4,66% a un plazo de 3 años y también estamos invirtiendo 1,715 millones de bolivianos con una cláusula de mantenimiento de valor en relación al dólar al 12,8% a una tasa de 3 años eso quiere decir que estamos obteniendo un rendimiento total del 7% en toda la inversión la autoridad de telecomunicación y transporte reporta una pérdida económica de más de 9 millones de bolivianos en la terminal bimodal de Santa Cruz el diálogo tiene que primar porque creemos que ahorita todos los bolivianos queremos certidumbre y queremos una estabilidad económica seguimos exhortando bajo esa medida nosotros tenemos los datos de esta afectación económica a la fecha nosotros tenemos por una afectación de dos días 9 millones 715 mil 118 bolivianos es el dato de dos días de ese paro y lamentablemente esto va sumando quiero dejar en claro que el dato que nosotros estamos dando es una afectación económica que emerge de únicamente pasajes no estamos hablando del enfoque del impacto multidimensional que está referido al tema de carga al tema de turismo al tema de servicios al tema de servicios complementarios o conectos al servicio de transporte y terminales terrestres lamentablemente lo que tenemos que pedir otra vez exhortar al diálogo exhortar que cesen este tipo de bloqueos que al parecer lamentablemente desconocen realmente de la posición de diálogo abierta siempre que ha tenido el gobierno nacional la unión europea ha decidido aumentar los aranceles sobre los autos eléctricos importados desde china generando una fuerte reacción de beijín que ve en europa un mercado vital para su industria automotriz además la comisión europea anunció que los nuevos aranceles que van desde el 17.4% hasta el 38.1% se suman al actual impuesto del 10% elevando la tasa total a casi el 50% sin embargo esta decisión sigue a una investigación sobre el apoyo estatal chino justamente a los fabricantes de vehículos eléctricos que concluyó de manera preliminar que la industria china se estaría beneficiando de subsidios injustos que además estarían amenazando a los fabricantes europeos sin embargo el aumento de aranceles está reflejando la postura más proteccionista que están adoptando Bruselas y también Washington respecto al comercio con China funcionarios occidentales están bastante preocupados justamente por el impacto de las importaciones chinas baratas en empleos e industrias estratégicas sin embargo la Unión Europea está enfrentando el desafío de equilibrar la protección de su industria con el cumplimiento de sus compromisos ambientales incluyendo la prohibición de ventas de autos de gasolina y diésel a partir del 2035 hemos llegado al punto final de esta edición del noticiero popular Lorena buenas tardes que tengas una excelente tarde igualmente chau y a a i a a a a Noticiero Popular Periodismo sin sensacionalismo